Sábado 30 de mayo, carreras en el Valparaíso Sporting, 15 competencias, la primera a las 12.30 horas. ¡Atención! Pozo garantizado en el PixX Millonario para el único ticket con 6 aciertos, 30 millones de pesos. Recuerda, este sábado 30 de mayo, Jai Pica se vive en Sporting. Juega a través de Fonotrack y en Teletrack.cl. Fonotrack